Si bien las técnicas que nosotros vamos a estudiar en este curso son válidas para modelar, analizar y diseñar muchos sistemas distintos, es importante saber que dichos sistemas para poder ser analizados a través de técnicas de procesamiento digital de señales deben cumplir ciertas condiciones. En particular, la mayoría de técnicas de procesamiento digital de señales se limitan a sistemas que sean lineales e invariantes. Antes de adentrarnos en la definición de lo que es un sistema lineal e invariante, quiero que estudiemos qué limitaciones nosotros tenemos al momento de estudiar sistemas no lineales. La principal y más obvia desventaja de limitar nuestro estudio a los sistemas lineales es que la teoría de señales no es aplicable de forma directa a sistemas no lineales. Ejemplos cotidianos de sistemas no lineales incluyen al tremolo de una guitarra eléctrica, el que nos permite generar este tipo de sonidos. Otro ejemplo son los adaptadores de corriente de nuestros computadores, que convierten corriente alterna en corriente continua. O los sistemas con histéresis, tales como la relación entre flujo e intensidad magnética en el núcleo y los transformadores de tensión. Si bien existen muchos sistemas no lineales, estudiar los sistemas lineales tiene importantes ventajas. Por ejemplo, la teoría de sistemas lineales permite describir muchos sistemas diferentes a partir de los mismos bloques fundamentales. De hecho, en este curso vamos a aprender que con unos pocos bloques constitutivos básicos, podemos construir sistemas complejos sumamente versátiles. Además, un proceso que se llama linealización permite aplicar la teoría de sistemas lineales a sistemas no lineales bajo ciertas condiciones. Y sobre todo que en la práctica, muchos sistemas y eventos pueden ser considerados lineales. Ejemplos de sistemas lineales incluyen la propagación del sonido. Por este motivo, una de las ramas históricamente más tradicionales del procesamiento digital de señales es el procesamiento de audio. Otro ejemplo es la propagación de las ondas electromagnéticas, como la luz, que corresponde a fenómenos que se pueden modelar linealmente. Por esto, el procesamiento de señales está estrechamente relacionado con campos como la óptica y el procesamiento de imágenes. Otro ejemplo es la propagación de ondas electromagnéticas, como las ondas de radio. Por este motivo, el desarrollo del procesamiento digital de señales ha estado siempre estrechamente relacionado con las comunicaciones. Los circuitos eléctricos son otro ejemplo de sistema lineal. Y los amplificadores y filtros electrónicos. Por este motivo, el procesamiento digital de señales ha estado siempre en estrecha relación con la electrónica. Debido a lo anterior, un paso clave para adentrarnos en la teoría del procesamiento digital de señales es que estemos en capacidad de establecer si un sistema es lo que llamamos lineal e invariante. Entonces, vamos a estudiar cuáles son las propiedades de los sistemas lineales e invariantes. Por convención, vamos a referirnos a estos sistemas como sistemas LI. Formalmente, un sistema LI es aquel que cumple dos propiedades. La propiedad de linealidad y la propiedad de invarianza. Vamos a estudiar y a definir cada una de estas propiedades. De forma gráfica, los sistemas LI son aquellos que cumplen estas dos propiedades. La propiedad de linealidad y la propiedad de invarianza. A su vez, los sistemas lineales son aquellos que cumplen otras dos propiedades. Las propiedades de homogeneidad y las propiedades de aditividad. Entonces, vamos a definir cada una de estas tres propiedades. Para definir la homogeneidad, conseguiremos un sistema discreto S, cuya salida para la entrada x de n es y de n. El sistema es homogéneo si al multiplicar la entrada por un escalar alfa, la salida sufre un escalamiento por el mismo factor alfa. En general, este escalar puede ser cualquier número complejo y formalmente decimos que si la salida del sistema a x de n es y de n, entonces la salida a alfa x de n es alfa y de n. Esto también, con notación de operador, lo podemos reescribir de esta manera. Por su parte, la propiedad de aditividad establece que si a la entrada de un sistema yo tengo la suma de dos señales, entonces a la salida vamos a tener la suma de las salidas respectivas, lo cual podemos representar usando la notación de operador de esta forma. Finalmente, la propiedad de invarianza al desplazamiento establece que si la entrada de un sistema es una señal desplazada, entonces la salida sufre exactamente el mismo desplazamiento que la entrada. Recordemos que la transformación de desplazamiento en las señales discretas requiere que el factor de desplazamiento sea un número entero. Esta propiedad, usando la notación de operador, la podemos reescribir de esta forma. A manera de ejercicio, vamos a considerar los siguientes sistemas. Para cada uno de ellos, vamos a determinar si el sistema es LI. Comencemos con el sistema S. Verifiquemos las propiedades de linealidad y varianza del sistema S, que en notación de operador se define de esta forma y en notación funcional se escribe de esta otra. Comencemos con la homogeneidad. Para verificar si el sistema S es homogéneo, vamos a determinar la salida de alfa xdn. Según esta definición, el sistema S lo que hace es tomar el doble de la entrada y sumarle tres veces la entrada desplazada a una muestra. Entonces vamos a aplicar eso mismo. Vamos a tomar el doble de la entrada, que es alfa xdn, y vamos a sumarle tres veces la entrada desplazada, que es alfa xdn-1. Eso lo podemos escribir como alfa que multiplica a 2xdn más 3xdn-1. Observen que esto que está aquí es exactamente la definición de nuestro operador. Es decir, esto es alfa por S de xdn. Entonces hemos comprobado que el sistema efectivamente es homogéneo. Sigamos con la aditividad. Para determinar si el sistema es aditivo, vamos a establecer cuál es la salida de la suma de dos señales. Tomamos el doble de la señal de entrada, es decir, el doble de x1dn más x2dn, y le sumamos tres veces la señal de entrada desplazada. Es decir, x1dn-1 más x2dn-1. Vamos a reorganizar esto que está aquí. Esto lo podemos reescribir como 2x1dn más 3x1dn-1. Observen que esto que está aquí no es más que S de x1dn y esto es S de x2dn. Entonces la transformación de la suma de las dos señales es igual a la suma de las transformaciones, por lo tanto el sistema es aditivo. Finalmente vamos a comprobar la invariancia. Para comprobar la invariancia voy a utilizar esta representación. Y vamos a comprobar cuál es la salida de xdn-n0. La salida de xdn-n0 es dos veces la señal de entrada, xdn-n0, más tres veces la señal de entrada desplazada. Es decir, xdn-n0-1. Por simple inspección podemos verificar que esto coincide con ydn-n0. Por lo tanto el sistema también es invariante. Como acabamos de ver, efectivamente el sistema S es lineal e invariante. Continuemos con el sistema L. Al sistema L lo podemos representar de cualquiera de estas dos formas. Vamos a comenzar probando nuevamente. La homogeneidad. Para esto vamos a determinar la salida para la entrada alfa xdn. Según esta definición yo tengo que la salida de una señal es tomar la señal y multiplicarla por udn. Entonces la salida de alfa xdn será igual a la entrada multiplicada por udn. Por simple inspección podemos comprobar que esto es equivalente a alfa por L de xdn. Entonces el sistema es homogéneo. Para la aditividad vamos a determinar la salida de x1dn más x2dn. Según nuestra definición la salida de esta señal será la misma señal, es decir, x1dn más x2dn multiplicada por el escalón udn. Por simple inspección podemos verificar que esto es igual a L de x1dn más L de x2dn. Por lo tanto el sistema es aditivo. Finalmente para verificar la invariancia del sistema L tenemos que comprobar que ydn menos n0 sea igual a L de xdn menos n0. A partir de la definición de ydn vemos que ydn menos n0 es igual a xdn menos n0 por udn menos n0. Vamos a comprobar si esto es igual a L de xdn menos n0. L de xdn menos n0 a partir de la definición del operador L vemos que es igual a la función multiplicada por udn, es decir, a xdn menos n0 multiplicada por udn. Claramente esta igualdad no se cumple y por lo tanto el sistema no es invariante. El sistema L es lineal pero no es invariante, por lo tanto no es LI. Para terminar sigamos con el sistema P. El sistema P se define de esta manera. Voy a intentar comprobar las dos propiedades, la propiedad de aditividad y homogeneidad en un solo paso. Para eso voy a determinar la salida de la suma de dos señales escaladas. Según esta definición yo tengo que P de una señal es igual a la acumulación de m que va desde menos infinito hasta n de esa señal. Por lo tanto, P de esta señal será igual a la acumulación de m que va desde menos infinito hasta n de la señal. Esto lo podemos reescribir como alfa que multiplica la sumatoria de m que va desde menos infinito hasta n de x1 de m más beta por la sumatoria de m que va desde menos infinito hasta n de x2 de m y esto por simple inspección vemos que es alfa por P de x1 de n más beta por p de x2 de m que es el resultado que esperaríamos si el sistema fuese aditivo y homogéneo es decir, el sistema es lineal. Vamos ahora a verificar si este sistema es invariante. Si el sistema es invariante debe cumplirse que y de n menos n sub 0 debe ser igual a P de x de n menos n sub 0. De nuestra definición de y vemos que y de n menos n sub 0 es igual a la sumatoria de m que va desde menos infinito hasta n menos n sub 0 hasta n menos n sub 0 de x de m. Eso debe ser igual a P de x de n menos n sub 0. Ahora, P de x de n menos n sub 0 es igual a la sumatoria de m que va desde menos infinito hasta n de x de m menos n sub 0. En esta sumatoria yo voy a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer el cambio de variable K igual a m menos n sub 0. Con este cambio de variable la sumatoria me queda de la siguiente forma. Cuando m vale menos infinito, K vale menos infinito. Cuando m vale n, K vale n menos n sub 0 de x de m menos n sub 0. Pero m menos n sub 0 es justo nuestra definición de K. Entonces tenemos la sumatoria de m que va desde menos infinito hasta n menos n sub 0 de x de m comparada con la sumatoria de K que va desde menos infinito hasta n menos n sub 0 de x de k. Recuerden que esta letra K y m en esta sumatoria son simplemente los índices de la suma. Por lo tanto, estas dos sumatorias son equivalentes y el sistema es invariante. Efectivamente, el sistema P es lineal invariante.